Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con dos jóvenes acá, con una propuesta de organizar un picódromo. Ellos nos lo van a contar, Jesús y Fernando, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, primero, ¿qué es un picódromo? Bueno, es un lugar donde tiene una recta de asfalto, mayormente, en donde los vehículos corren desde cero, o sea, la velocidad hasta la máxima en 200 metros, 250 o 400, dependiendo de los vehículos. Sí, de la clase, ¿no? De la tirada. Bien. ¿Y esto dónde sacaron esto, esta idea? Y en varios lugares hay, picódromo ya ha hecho. ¿Dónde, por ejemplo? Y en Buenos Aires, por ejemplo, hay varios, en Barre Plata hay uno, en Olavarría. ¿Legales? Legales, sí, por supuesto, con todos los elementos de seguridad, con el personal que está autorizado para eso, ambulancia, seguridad, bueno, hay también para comer, todo como corresponde. La idea surgió, más que nada, el viernes antepasado, cuando hubo un megaoperativo acá en la Avenida Lungui, que es donde se practicaban las carreras ilegales de moto. Que, bueno, ya vienen de hace años, ¿viste? No es nada nuevo, y cada vez más públicos, más gente, y en un momento ya era incontenible todo eso. Y, bueno, muchas quejas de los vecinos, por los ruidos, las molestias, los pibes que hacen locuras en las motos, no dejan pasar a los autos. Encima está justo cerca el acceso del parque industrial, donde mucha gente entra y sale de trabajar. También vas a una línea de colectivo. Es como muy, es el cuello de botella, ¿viste? Y justamente ahí se hacían las picadas. La semana antepasada hubo un operativo muy grande, donde vino hasta personal de Mar del Plata, con motos grandes, muy equipados. Encima era un equipo de choque, que estaba específicamente para venir a agarrar gente que estaba desobedeciendo las órdenes públicas y había que frenarla. Podría pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que si no, se escapan. Sí, sí, porque mayormente pasa un patrullero y los chicos se van a un cachito. Y cuando ven que se pasa un patrullero, vuelven y otra vez siguen corriendo. ¿Ustedes practican picadas? Él no, yo sí. Yo hace ya años que tengo motos y que empecé a ir a las picadas, porque simplemente boca en boca, o te gusta, ¿viste? Es como un juego de chicos. Es como cuando tenían los autos de juguete que venían jugando. Bueno, ahora de grande tenemos las motos y vas a probarlas, viste, haces amistad, porque también hay un ámbito bueno. Pero bueno, es ilegal. Volvamos a lo mismo. Estamos totalmente equivocados. ¿Vos lo estás reconociendo? Yo lo reconozco. Si yo ya tengo 26 años, arranqué desde chico a los 17, 18 cuando empecé a tener motos. Pero hoy que sos más grande te das cuenta que es un riesgo. Se me hizo clic en la cabeza. Más que nada por verlos a ellos y ver toda la gente que va. Ver la situación en general. Ver la avenida, ver la gente, ver todo. Ahora que sos más grande, que vos reconocés que se hacen picadas, reconocés el peligro, ¿qué es lo que vos ves que puede llegar a pasar, y por eso este pedido del picódromo, vos como protagonista de esas picadas? ¿Qué es lo que vos ves? Que vos decís, hay que hacer algo. Por empezar, bueno, la seguridad de todos, tanto del que está corriendo como del que está mirando. Hay gente que de hecho, lo he visto, hombres grandes con hijos en el medio del boulevard mirando, porque es un atractivo, es algo muy lindo verlo, al que le gusta, te llama la atención. Es inseguro para todos, para el que corre, para el auto que está parado, porque una moto puede salir cruzada y puede chocar a alguien, tanto un chico, un hombre mayor o un auto, por empezar la seguridad. Y en tantos años que vos viste que pasaba esto, ¿qué accidentes viste? Con mis propios ojos no, pero se han visto mucho en los diarios, accidentes de chicos que se han rajado la cabeza. Yo vi uno personalmente que un policía chocó a uno de los picados. Claro, eso pasa un par de meses me parece, un patrullero, está bien, no se sabe muy bien cómo fue, pero bueno, uno de los chicos justamente por escaparse, porque viene un patrullero y empiezan a irse todos como hormigas, cruzó el boulevard y el patrullero venía fuerte, se ve y no llegó a frenar, pero bueno, fue culpa de ambos, porque una, el pibe que estaba cruzando en el medio lugar, eso es totalmente equivocado, gira nuevo en el medio lugar, está mal, y el patrullero que venía fuerte y tanto por el hecho de que no hay una organización atrás, porque, ¿cómo los contenés? Hay mucha gente, y viene un patrullero y se empiezan a escapar y es peor aparte. Vos lo estás diciendo, va gente, supongo habrá motos sin registrar, por ahí un poco de alcohol. De todo un poco, de todo un poco, eso también es un tema, eso también es un tema a tocar, hay motos de hecho robadas, si querés decirlo así, no muchas, porque voy a explicar algo, voy a entrar en otro tema, se vio un video, y se hizo muy viral, un video de Buenos Aires que justo le enfocan a un chico que está corriendo en moto, y el pibe no tenía idea, y empezó a decir pavadas, y la gente le creyó, dijo que la mitad de las motos eran robadas, y cosas así, no es tan así, no es tan así, y por cancherear la gente vio eso y se quedó con esa imagen. Bueno, pero hay. Sí, hay, lógicamente hay un mínimo porcentaje, que lógicamente el picodromo se pararía, eso porque no entran las motos robadas ahí. Fernando, bueno, que es más grande, Jesús, que tenés 17 y vos 26. Ambos que participan de estas picadas, y nos contaba Fernando, bueno, que a raíz de esto dijiste algo hay que hacer. Tal cual, hice primero un video para el grupo de WhatsApp que tenemos, que, bueno... ¿Qué son cuántos más o menos los que participan? Cerca de 100 personas, solamente en el grupo de WhatsApp, y hice un video explicándole más o menos las ideas que tendría, que tengo yo acerca de todo lo que está pasando, ¿no? Y a raíz también del operativo ese que pasó. Fue un video muy cortito, dos minutos más o menos, se viralizó, lo subieron a una página, el mismo día... Vos, Jesús. Sí, el mismo día a la tarde me llama el jefe de la comisaría segunda, y, bueno, quedamos en dar una charla. Fui al otro día con él, o sea, fue el viernes este pasado, una semana siguiente después del operativo. Él fue el que estuvo a cargo de ese operativo. Entonces le comenté todas las ideas que tengo, el pensamiento que tengo hoy en día también justamente respecto a la DAI, toda la experiencia que tengo de andar en moto, y le pareció bueno. Empezamos por, bueno, charlar con los chicos. Y además que vos tenés llegada a todos los chicos. Mirá, yo nunca organizé nada, yo en realidad soy uno más de ellos. Alguno me conoce porque siempre anduve moto, antes hacía Willy, me gustaba hacer esas cosas. Después en un momento dejé, me empecé a calmar, digamos, pero bueno, alguno que otro me conoce, pero nunca fui una imagen como algo muy conocido. Pero bueno, hoy en día se me ocurrió algo y los chicos te siguen. Esa es la idea más que nada, arrancar por dándole buenos ejemplos, porque si no ven nada más que picadas, ilegales, cosas entre medio del tráfico... A ver quién corre más rápido... Claro, a jugar, a ver quién se la aguanta más en la moto. Si no le mostrás otra cosa aparte de eso, los pibes se van a nutrir, eso son como una esponja. Que a mí me pasaba eso. Pasa que antes no era como ahora en muchas motos, mucha cantidad de gente, muchos haciendo Willy, es como decís vos mismo, quién se compite más, a ver quién hace más acrobacias. Que está bárbaro, pero bueno, que tengan un lugar dedicado para eso. Bueno, a raíz de eso empecé a... A ver igual. A correr hacia un costado, todo eso malo, y decir, bueno, para algo está pasando. Vamos a decirles cosas buenas. Total, se puede. Vamos a demostrar que por lo menos con un poco de educación nos pueden escuchar, por empezar. Y bueno, justamente la semana pasada se hizo una reunión que pusimos de excusa al lugar, o sea, a la avenida Lungui, a las 23 horas, que es donde siempre se corrieron picadas ilegales, fuimos a charlar. Que fui a proponer... Todos los participantes del lugar. La mayoría fue... La mayoría fue... ¿Y cómo te tomaron esto? Se quedaron todos mirándome, escucharon la propuesta, uno que otro preguntó, tenía inquietudes, pero se resolvió todo muy tranquilo. Muy tranquilo. No corrieron. No corrieron, ninguno corrió. Ninguno corrió. No hubo falta que vaya un patrullero. De hecho, habíamos arreglado con el jefe, David Irser, no se llama, de ir, estar tranquilo. Me dijo, si no van a correr, te llevo solamente un patrullero. Me dice, para que pase, para que no haya ningún disturbio, por si acaso. Así fue, fue de los dos lados algo acorde. Los chicos... Y ahí te diste cuenta que... Ahí me di cuenta, por empezar... Se puede trabajar... Por empezar, exactamente, que con educación y un poco de diálogo se puede llegar a algo. Me dio su palabra, muchos no confiaban, me decían, tenés cuidado, a ver si por ahí mandan todos, y bueno, viste el pensamiento común del miedo y de no saber. Bueno, justamente por eso, ese es un gran ejemplo, tener alguien de la policía, un efectivo de la policía que te dé su palabra y que esté de acuerdo con las ideas, siempre y cuando uno sea amable, sea... Respetuoso. Exactamente, todo se puede lograr. Entonces, le mostramos la otra cara también a la gente. Hay un video dando vuelta que lo hicimos ese mismo día de que estoy hablando y que los chicos están todos escuchando y están atentos a la propuesta, ¿entendés? No es solamente correr picadas, hacer cosas, no, fue algo muy tranquilo, algo totalmente distinto y se nos dio bastante bien. A raíz de eso, bueno, mucha gente me escribió, está mucho a favor. No soy el primero que viene a hacer esta propuesta, es un poco distinta por ahí, pero... Y hablaste con autoridades municipales o recién están arrancando. No, recién arrancamos, esto empezó hace cuatro o cinco días, fue que ya te digo, arranqué con un video yo con el teléfono mirándome así cara a cara y... Jesús, que tenés cuántos seguidores? Más de 45 mil seguidores. 45 mil. Sí. Y vos que sos más joven, que recién arrancás, ¿qué pensás de lo que dice Fernando? No, lo apoyo, realmente lo apoyo, sí. Empezaste como a tomar conciencia, de decir, si sigo... Hoy le puse los espejos a la moto, por ejemplo, que yo me reía. Sí, sí, está perfecto. Usás casco, y antes no te importaba. No, antes no. Y todo porque Fernando está haciendo esta campaña de... Es que está perfecto que me ayude, yo la verdad que lo apoyo, y se los agradezco. Tanto a él, que tiene una página con muchos seguidores, como a otro chico también que tiene una página que se llama Tandil Cuelga, él también me va a ayudar, me dijo que me va a difundir este tipo de mensajes, y de hecho lo hice el otro día con un video y tenía muchos comentarios positivos, y nada, eso se trata, de sumar gente que esté a favor de algo que realmente sirve para todos, porque bueno, tiene, como decirle beneficios, correr a la gente de ese lugar, de la avenida, de estar cerca de las casas, de los vehículos, del transporte público, de los peligros que corren al estar en un lugar que no está adecuado para ese tipo de actividad. Bueno, yo creo que esto va a ser el comienzo de algo que, bueno, que termine bien, y con todas las medidas de seguridad, como corresponde, ustedes estuvieron averiguando, investigando en otros lados, ¿qué se necesita? A ver. Mirá, no tan profundamente, yo lo único que llamé el jueves pasado a un hombre... Está como desbordado, no podés creer. No, tal cual, fue todo muy de golpe, la gente me apoyó, y todo, todo de golpe, y nunca organizé nada, yo te digo, jamás, jamás organizé algo de decir vamos a hacer una picada, ni siquiera ilegal, nunca, ahora se me dio por hacerlo y bien. Entonces, bueno, te cuento, la semana pasada llamé a un hombre que es de Venado Tuerto, que había organizado Picadas en el 2013, que justamente lo llamé porque el piso era de tierra, mucha gente cuando yo les comenté que si nos daban el lugar que aunque sea de tierra, no pasaría nada, podríamos ir igual, algunos estaban en contra, otros a favor, entonces lo llamé más que nada por eso, a ver cómo era el tema de la gente, si iba, si traía gente de otro lugar, me dijo que sí, me dice, ¿es algo nuevo? Me dice, vino gente de todos lados, de las ciudades cercanas y nada, es ahí mejor todavía para mí. ¿Y qué se necesita? Seguridad, bueno, por empezar, personal, que esté en el sistema de las largadas, el que controle el semáforo, uno que esté relatando, otro que anote, aptitud física también, supongo que harán... De seguridad, cálculo que tiene que haber también, bueno, tiene que haber una ambulancia y si quiere haber efectivo de policía también por el hecho de las motos, no hay ningún problema, porque también hay otra de las cosas ahí, alejar las motos robadas, porque en las picadas a veces va una que otra, no es mucho, porque no te voy a mentir, no es un gran porcentaje, pero bueno, ahí mismo no van a ir. Para que se haga todo... Ah, ¿qué pasa? En la calle hay muchas motos que están, le sacan los espejos, le sacan algunos plásticos, las bajan, le ponen plata, las hacen andar mucho más fuerte, pueden circular, pero están en cierta falta, porque les faltan ciertas cosas de seguridad, eso allá en el picador no pueden ir tranquilamente, o por ejemplo... Que quedarían solo para eso. Solo para eso. Sí, la verdad que sí, si te paran, por ejemplo, si te paran tránsito, olvídate que estás perdido, porque algo te está faltando, no podés circular así. Otra de las cosas, hoy en día se usan motores más grandes en unas motos más chicas, o sea, intercambiar los motores, que eso no es del todo legal, pero bueno, si tenés los papeles de ambas partes, justamente eso se puede trasladar al picódromo, vos vas para que esto que se está haciendo y que como sigue así, se está desbordando de una manera... Y cada vez hay más público, se nota en la calle. ...de una manera tremenda, poder, bueno, legislarlo, organizarlo, ya hablaron con la policía. Sí, ya es un gran paso. Ahora, bueno, a lo mejor hablar, no sé, con algún concejal, que no saben. Todavía no, recién ahora quedamos en la semana que me iban a avisar a ver si me dan una charla con alguien cercano al municipio, y bueno, eso es lo que estamos esperando. Sin duda, chicos. Bueno, felicitarlos por esta impronta, ya empezar a tomar conciencia desde ustedes y poder transmitirlo a los otros, ya es un gran paso admitir lo que se está haciendo y que no es legal hasta este momento, entonces buscar la mejor forma, las cosas pasan, alguien, un joven, un poquito más grande que el resto que se hace cargo, apoyado por sus compañeros, creo que es una muy buena iniciativa, y bueno, ¿cómo los pueden encontrar en las redes para que sigan apoyándolos, para que sigan estando con ustedes y que esto, bueno, llegue a una solución? Así es. Bueno, mi nombre es Fernando Ojeda, mi Facebook es Ferojeda, a él lo van a encontrar mucho más fácil. Fernando Ojeda, ¿y a vos? A mí como son estu, zona guión bajo, estu. Zona guión bajo, estu. Con E o con S? Con S. Estu. Estu. Significa piruetas en inglés la palabra, para el que por ahí no lo sabe. Muy bien. Acrobacias. Acrobacias, ahí está, así los encuentran en el Face, y bueno, eso estaría buenísimo que la gente nos vaya agregando y que realmente esté a favor y crea en algo positivo y que esté con las pilas metidas, nos puede escribir y gracias a ellos son los que me van a apagar. Yo pongo la cara, de hecho estoy acá por eso. Yo nunca, nunca me vi así en este tipo de lugares, pero son ellos los que me van a impulsar. Las ganas de ellos que te das cuenta que sí tienen buenas ideas en la cabeza, solamente que al no tener otro ejemplo, no saben para qué lo voy a disparar y van para lo más fácil. Chicos, bueno, nos encanta esta iniciativa y esto de ir siempre en pos de mejorar las cosas, de que los chicos, bueno, tengan su propio lugar, sin dudas que los esperamos para que nos vayan contando cómo va esto avanzando, que sin dudas va a ser así.